Con Andalucía, la coalición de Podemos, Iquieda Unida, ECO o Alianza Verde partía con su candidato Alejandro Lorenzo con el objetivo de mejorar el concejal obtenido por Podemos en solitario en las pasadas municipales. La propuesta no funcionó, mantuvo el edil pero perdió 3.500 votos respecto a 2019. En la sede de Iquieda Unida, la noche electoral se vivió con tranquilidad, nunca se dudó en mantener el escaño, pero no hubo alegría, el segundo concejal se quedó muy lejos. Lo primero a agradecer a los 4.000 almerienses que han depositado su confianza en esta candidatura, no son evidentemente los resultados que nosotros esperábamos, pero bueno, estaremos donde nos ponga la ciudadanía, evidentemente. La candidatura sigue unida, sigue fuerte y desde donde nos han puesto los vecinos vamos a trabajar, vamos a dejarnos la piel en conseguir mejoras sociales, más derechos para la ciudadanía y vamos a tirar para adelante. Con uno, con dos, con tres, los que nos den la ciudadanía, nos dan uno, pues con uno vamos a tirar y nos vamos a dejar el alma, eso es tenerlo claro. Para Alejandro, José Lorenzo, a la confluencia le ha pesado la baja participación y el castigo al gobierno PSOE-Podemos. Hay extensión, hay una ola reaccionaria evidente en todo el territorio nacional, no solo en Almería. Son muchos factores. Hacer un análisis, este sería un análisis muy superficial, hacer un análisis más profundo, no llevaría más tiempo, creo que no es el momento. A pesar de la subida de la derecha, con la mayoría absoluta del PP y el crecimiento de Vox, con Andalucía asegura que va a luchar para impulsar políticas progresistas en Almería.